Alex, tú eres el que está al lado, ¿no? Mira, ahora ya no tienes sangre, ¿ves? Ahora ya ha estado limpio Que yo no soy al lado el que está tuyo, tío El pañolito El wiki estás al lado del wiki Hombre, eso seguro Hay un igual que el forever, tú, mírale Y otro igual que yo Es verdad, al lado, que se llama casa donde está Pero que va a ser igual que tú, a ti no te quiere nadie Eso es verdad, no te quiere nadie Es difícil imitarme también Escucha, Ernie, no te quiere nadie Nadie, tío Pues me cojo y me largo, ¿vale? Venga, hasta luego Venga, hasta luego, Ernie, nos vemos Un saludo, ¿cómo es eso? Nos vemos en McDonald's, ¿no? Nos vemos en McDonald's Ernie, Ernie, la hay favorita Venga, aquí hay un bismar Hola, ahí te has pesado Un Happy Meal, tío Que pesado, Ernie, tío, que pesado Esos de puta Ya me han dado, ya me han dado Aquí la gente es sin normal ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¿Qué ha pasado? Que pargueras eres, chico, vale Muy mal Uy, Wiki, te han salvao Eh, me lo hago, me lo hago, me he hecho el looping, me lo he hecho, me lo he hecho Cabrón, ¿cómo se hace el looping, eh? Hasta luego Que pringao soy, muy lamentable, tío Vuestra actitud ante la vida es lamentable, tío Mirame, Ernie, ¿cómo lo hago? Sí, sí, te vas a hacer 3 looping, me tiran como yo Tío, ¿qué es esto? Voy cuarto, ¿eh? ¿Quién va primero? No sé, yo voy segundo, o sea, que... Vale, vale, es Ernie, pues contigo es Wiki Ernie eres lamentable, tío Sí, sí, te vas a comer... bueno, es una polla bien grande ahora Ha sido verdad, nano Hola Eh, vamos a ver, Ernie, eres tan lamentable, tío Que te pasa, en vez de darte los buenos días, tronco, te pegan ¿Qué haces? Se ha parado ahí en medio Están parados, tú, están ahí haciendo el bobo Están trolleando Están trolleando, son unos trolls Utilizan el troll fácil Mira como suben, como suben ¿Qué hace en medio? Lo hago otra vez, lo hago otra vez, todo el looping Todo el looping extremo, tú Voy primero, voy primero Esplon Tengo aquí uno que me está aquí Hijo puta, me ha dado, tío Reventarle al Wiki Que no Coño Tengo todos los niños ratas aquí detrás, eh Hijo de puta Voy segundo, ¿eh? ¿Quién va primero? No jodas ¡Mira! ¡Talo, vale! ¡Oh! Bueno, bueno, para el desierto de Hobbit Vale, tú, todo el desierto de Sahara Es super mal, dale Me cago en el bici crack este Vas a recibir estopa, toma, topo ¡Quinta! ¡Quinta! ¡Madre mía! ¡No! ¡Mierda, tío! No me lo he hecho, no me lo he hecho el looping ¡Lo hago, lo hago! ¡Lo hago! ¡Lo hago! No me lo creo, ¿lo ha hecho? Increíble Lo ha hecho, tío, lo ha hecho Lo he hecho, lo he hecho Voy second Ya, ya ¡Quinta! Y me ha apuntado Sé que me están liando pardísima, eh Lamentable Mira, 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 todos ahí en la... Madre mía, tío Es lamentable ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, oye! Mira, tronco... Lamentable, chico Lo ha cogido, lo ha cogido el punto, eh Lo ha cogido ¡Egoiki! Atrás mío, como siempre ¡Uh! ¿Qué es esto, tronco? Que se quiten del metro Dios... Madre mía, rata, que dice ¡Hala, hala, hala, hala!